La Catedral de León, las plazas y calles que serán parte de los recorridos. Viviremos una jornada sin precedente, una visita única e histórica de un líder mundial que va a proyectar a Guanajuato niveles insospechados en todo el planeta. Nunca antes Guanajuato había tenido un visitante que atrajera sobre nuestro estado la atención mundial en estas dimensiones. También, nunca antes habíamos tenido tal expectativa sobre la cantidad de visitantes en cuatro días, 760 mil, y una derrama económica de 888 millones de pesos. Vamos a recibir con gusto y alegría al jefe del Estado Vaticano, un mensajero de paz, el Papa Benedicto XVI. También lo haremos con los miles de visitantes de toda la República, con los obispos de México y América Latina, con los más de 1.500 periodistas y técnicos de los medios masivos de comunicación locales, nacionales e internacionales que ya se han registrado. Guanajuato será un digno y orgulloso anfitrión. Recibamos al Papa con alegría, júbilo y esperanza. Recibamos a los visitantes llenos de amistad y con una sonrisa, porque a final de cuentas la sonrisa es un idioma oficial, universal. Guanajuato recibe al mundo con los brazos abiertos. Estaríamos hablando de que participarían 132 operadores en los puestos de comando, 258 coordinadores de módulos de servicios de emergencia, 58 brigadistas, 4.022 paramédicos, 477 bomberos rescatistas, 955 médicos, enfermeras, promotores de la salud y paramédicos, 61 coordinadores de tramo, 24 brigadistas forestales de desarrollo agropecuario, 12 brigadistas forestales de CONAFOR y 36 elementos de tripulaciones aéreas, dándonos un total hasta este momento de 6.035 elementos. Gracias. Gracias. Gracias.